Bueno, una pequeña, una breve presentación, Alicia Cisneros. No es la primera vez que vienen los webinars, en particular creo que es la segunda vez, si no recuerdo mal. Para dar un poquito, una pequeña semblanza de Alicia, pues ella es profesora de español, formadora de profesores y también autora de materiales. Su carrera profesional como profesora de español se inició en el año 2001. Ella procede de filología hispánica, estudió filología hispánica y también se especializó en la Universidad de Salamanca. Actualmente es coordinadora y directora académica de un centro importante, pronto sabremos el centro, lo veremos porque tenemos un pequeño vídeo interesante que nos va a mostrar. Y, bien, aparte de eso, también es colaboradora con Difusión y ha tenido un papel muy importante como asesora, pero también como autora de una parte de Aula Plus, que es la nueva edición de la versión de Aula para cursos de inmersión. Bienvenida, Alicia, ¿cómo estás? Hola, pues muchísimas gracias, Sergio, y muy buenas tardes a todas y a todos por acompañarnos en este encuentro. Y, bueno, pues como sabéis, en el webinar de hoy vamos a hablar de las ventajas de aprender español en el contexto de inmersión y especialmente reflexionar sobre cómo podemos ayudar a nuestros alumnos para que realmente aprovechen ese contexto en el que se encuentran y puedan hacer un aprendizaje que vaya más allá de lo que hacen con nosotros en el aula y lo trasladen a lo que puede ocurrir fuera de ella, ¿no? Ese es nuestro objetivo principal. Y veréis, en este planteamiento del webinar, como mencionaba antes Sergio, a mí me gustaría, si es posible, y estáis animados, contar con vuestra participación a través del chat. Entonces, bueno, pues me gustaría que hiciéramos esta reflexión conjuntamente y, en primer lugar, pues me gustaría... Voy a hacer una puntualización porque yo me despido y te dejo la sesión para ti. Creo que, si va a ser posible, pedimos eso, una colaboración a través del chat, sobre todo cuando Alicia lo indique. Y ya veo nombres habituales de los webinars, pero sobre todo identifico nombres de profesores en España. Sin embargo, también hay gente, hay profesores en México y en muchos otros lugares. Por eso, permítase esta aclaración, permítase esta aclaración, por eso le decimos a los profesores que trabajan en inversión en otros países que deben tomar siempre todas las propuestas del webinar de hoy como un ejemplo para realizar en el propio país. Todo lo que se va a decir sobre España se puede aplicar perfectamente a México, a Colombia o allá donde estés, o en cualquier país hispanohablante donde estés enseñando español. Te dejo la sesión. Muchas gracias. Pues sí, efectivamente, en relación con lo que comentaba Sergio hace un momento, yo creo que, bueno, esas ideas que vamos a comentar después y esas propuestas para que el alumno tenga ese aprendizaje también fuera del aula, efectivamente se pueden adaptar a cualquier contexto y quién mejor que cada uno de vosotros para entender cuáles son esas necesidades concretas de vuestros alumnos y cómo podéis ayudarlos en ese contexto en el que cada uno de vosotros se encuentra, ¿no? Entonces lo comentaremos en unos minutos cuando entremos de lleno en esas tareas, ¿no? Bien, pues decía que me gustaría, si es posible, contar también con vuestra reflexión desde esta perspectiva, en primer lugar, como aprendices o aprendientes de lenguas extranjeras, pues planteando una pregunta muy sencilla, que es la primera que podéis ver. ¿Habéis aprendido alguna lengua en inmersión? Bien, y si os animáis a participar podéis responder en el chat, pues sí, no, primero no, luego sí, sí, el chino, perfecto, nos dice Isabel, ¿no? María también nos dice que sí, el ruso en Rusia nos dice Sebastián, sí, alemán, muy bien, inglés, perfecto. Angélica nos dice, Álvaro nos dice sí, inglés en Irlanda, estupendo. Bueno, pues catalán también, estupendo, muy bien, veo que habéis tenido esa gran oportunidad muchos de vosotros de aprender distintas lenguas en ese contexto de inmersión, ¿no? Y supongo que aquellos, checo incluso, estupendo, supongo que aquellos que a lo mejor no habéis tenido la oportunidad de aprender inicialmente en el contexto de inmersión, pues habéis aprendido otras lenguas en un contexto, pues en vuestro país de origen, en relación con la enseñanza arreglada del colegio, el instituto, la universidad, y en algún momento habréis tenido ocasión de viajar a esos países donde se habla la lengua meta y de interactuar en ese contexto sociocultural. Es el caso de, por ejemplo, María nos dice que ella no ha tenido esa oportunidad de aprender en inmersión, pero posiblemente otras personas como María sí hayáis tenido oportunidad de viajar después y de poner en práctica esas lenguas que habéis aprendido en un contexto distinto, ¿no? De no inmersión. ¿Es el caso de alguno? ¿Más? Bueno, yo os voy a contar una pequeña experiencia personal. Sí, nos dice Edina, sí, Carmen también, lo imagino, ¿no? Porque no es nada extraño. Yo creo que la mayoría de nosotros, sobre todo aquellos que tenemos cierta edad, empezamos a aprender lenguas en el colegio realmente y después seguimos en nuestra formación reglada, quizá en distintos tipos de contextos e instituciones, pero para la mayoría de nosotros ese primer contacto con lenguas extranjeras sucedió en un contexto de no inmersión y, pues lógicamente, después tuvimos la oportunidad de poner en práctica esos conocimientos cuando viajamos al país de esa lengua que habíamos aprendido, ¿no? Entonces, bueno, tanto os decía en relación a esa experiencia personal, pues yo aprendí distintas lenguas, en ese contexto de no inmersión y después de bastante tiempo, pues tuve la oportunidad de profundizar conocimientos en el país meta, que era Estados Unidos en ese momento y pasé allí unos años, ¿no? Y me encontré con distintos tipos de necesidades y situaciones. Entonces, luego hablaremos un poco de eso, pero en relación a la segunda pregunta, ¿qué destacaríais? Bueno, vamos a concretar un poco en relación a aquellos que habéis tenido la oportunidad de aprender una lengua en el contexto de inmersión, si tuvierais que resumir con una palabra o un par de palabras esos aspectos que para vosotros fueron más significativos de la experiencia, podríais compartirlo en el chat, por ejemplo, si tiene que ver, vale, el idioma 24 horas, nos dice Liliana, usar la lengua en situaciones comunicativas diarias, tienda, banco, oficinas, la prisa en aprender, porque la necesidad, ¿verdad?, nos lleva a aprender a otro ritmo, la posibilidad de practicarlo, la inmediatez, claro, de estar en contacto con la lengua, conocer gente nativa, contextos comunicativos reales, muy bien, bueno, muchas gracias por estar participando, ¿no? Encontré que la gente habla distintos dialectos, claro, motivación y necesidad, sin duda, ¿no? La necesidad, yo creo que es una motivación enorme, la lengua que se habla en la calle, sí, si me dejo algún comentario, disculpad, porque voy intentando seguir vuestras participaciones, equívocos divertidos, por uso incorrecto de palabras, totalmente, Sergio, efectivamente, sí, y bueno, después de todas estas cosas que habéis compartido, que después retomaremos también, ahora quiero lanzar una pregunta similar a aquellas personas que habéis comentado que no pudisteis aprender la lengua en el contexto de inmersión, pero posteriormente viajasteis a esos países y entiendo que tuvisteis la oportunidad de interactuar, ¿no?, en distintas situaciones con los hablantes nativos y en ese contexto sociocultural, entonces, la misma pregunta, ¿qué destacaríais de esos primeros contactos? Isabel nos dice que iba a todos lados con el diccionario de papel, no había móviles con aplicaciones, sí, me identifico totalmente con ese comentario, miedo a hablar, no entendía nada, nos decía Ángela y Carmen comenta lo del miedo a hablar, Isabel nos dice creatividad al poder, mímica, genial, y Susana confirma, sí, mucho miedo. Estrés, por si no iba a entender lo que me decían totalmente, María, el miedo al ridículo, sí, algo también que todos sentimos, ¿no?, a veces no me entendía, no me entendían, dice Lisenda, y María nos comenta inseguridad y estrés. Bueno, yo creo que efectivamente tanto unos como otros habéis tocado, yo creo que muchas emociones, sentimientos, experiencias que todos hemos compartido y vivido en algún momento, ¿no?, como hablantes de lenguas extranjeras y como aprendices en un contexto o en otro. Juan José nos dice, me sirvió para abrirme y crecer como persona, pues un comentario efectivamente muy interesante porque yo creo que es así, que es una experiencia que te hace crecer, sin duda, afrontar ese tipo de retos, ¿no? Edina nos dice, hice intercambio y hablaba mucho con las personas de la familia donde estaba, estupendo, o sea, que realmente aprovechaste esa oportunidad de estar en contacto con hablantes nativos. Isabel nos comenta, estoy completamente de acuerdo con que te hace crecer. Pues efectivamente, ¿no? Yo creo que si pensamos en estas experiencias que todos nosotros hemos tenido como aprendices de lenguas, bien sea en un contexto, bien sea en otro, nos damos cuenta de los retos que supone, de los beneficios de estar en un contexto de aprendizaje o en otro y, bueno, pues eso hace que entendamos mucho mejor a nuestros alumnos y las necesidades que ellos tienen cuando se encuentran en su proceso de aprendizaje, ¿no? Pues me gustaría continuar esta reflexión. Sí, dice Elizabeth, pides ayuda a los nativos y no te saben explicar la gramática. Totalmente, como hablantes nativos, pues muchas veces la gente no sabe explicar el porqué de ciertas estructuras, ¿no? Entonces, bueno, pues eso nos corresponde a los profesores en este caso que además de ser hablantes nativos, pues podemos dar, si no todas, pero muchas respuestas, ¿no? Bien, pues decía que me gustaría continuar esta reflexión ahora desde la perspectiva como docentes de L, ¿no? Y la pregunta que quería lanzar ahora, aunque puede resultar muy evidente, creo que no lo es tanto porque tiene mucho que ver con el contexto concreto en el que nos encontremos cada uno de nosotros y el perfil de alumnos que tengamos, ¿no? O los perfiles de alumnos que tengamos o que hayamos tenido a lo largo de nuestra trayectoria. Entonces, la pregunta es esta. Desde nuestra perspectiva como docentes de L, ¿creéis que una parte significativa del aprendizaje sucede fuera del aula realmente? Isabel nos dice que sí, Liliana también, María también, desde luego, nos dice Ana, indudablemente, sí, bastante, claro, y tanto, por supuesto, sin ninguna duda. Bueno, pues efectivamente, como dice Mónica, ¿no? Yo comparto por completo estas opiniones. Álvaro dice que si no, no es inmersión. Claro, entonces, comparto por completo estas opiniones. Yo creo que una parte muy significativa del aprendizaje sucede fuera del aula, en el contexto de inmersión que estamos hablando, ¿verdad? Entonces, partiendo de que esto es una realidad, que aparentemente todos estamos de acuerdo en aceptar, claro, la siguiente pregunta es si, asumiendo que eso es así, realmente nuestros alumnos aprovechan todas las oportunidades que ese contexto de inmersión les ofrece para trasladar ese aprendizaje también fuera del aula, ¿no? Y como decía antes, ¿cómo podemos nosotros contribuir como guías o como facilitadores a que realmente aprovechen al máximo y se beneficien de todo eso, ¿no? Dice José, José o José, a veces es desaprendizaje porque en la calle se habla diferente. Y Nenad nos dice, de hecho, muchos alumnos aprenden más fuera del aula, por lo menos en cuanto al léxico. Claro, totalmente de acuerdo con lo que comentáis, ¿no? Muchas veces fuera del aula están expuestos a un input diferente, a situaciones distintas a las que suceden en la dinámica de nuestras clases y todo ello es enriquecedor y puede serlo aún más si ellos toman conciencia de que fuera del aula tienen pues un campo de aprendizaje casi inagotable, ¿no? De acuerdo también con María, desaprender es muy bueno para aprender totalmente. Tenemos que desaprender muchas veces para aprender, es cierto. Y Edina confirma que a ella le sucedió y le hizo cuestionar lo que sabía. Bien, pues, oye, muchísimas gracias por esta participación porque me parece mucho más enriquecedor, que sea interactivo, mucho más ameno y todos vosotros seguro que tenéis muchísimas cosas que aportar y comentar, así que intentaré que siga siendo así, ¿vale? Muy bien, bueno, pues, claro. Me parecía importante, aparte de nuestras reflexiones, contar con el testimonio de los protagonistas, ¿no? Entonces, lo que hemos hecho en nuestras escuelas es recoger el testimonio de diferentes alumnos que actualmente están haciendo cursos de inmersión en las escuelas que tenemos en Madrid, en Alicante y en Salamanca. Entonces, en estos testimonios ellos nos hablan de lo que para ellos, desde su experiencia, desde lo que están viviendo, son las ventajas de aprender la lengua en inmersión. Totalmente, el input significativo, sí. Bien, pues, si os parece bien, pasamos a escuchar los testimonios de estos alumnos y después retomaremos algunas de las ideas que comentan, ¿de acuerdo? Es un vídeo breve, un poquito más de dos minutos, y luego me decís si pensáis que comentan cosas que vuestros propios alumnos os han mencionado en algún momento o vosotros habéis observado, ¿de acuerdo? Pues vamos a ello. Yo creo que aprender un idioma en inmersión es aprender un idioma. ¿Por qué? Porque vives en el lugar donde tienes que aprender. Ir a una tienda, ir a la frutería. Creo que si estás en tu país, al final en una situación un poco más complicada, vas a hablar tú y dices. Hola, ¿estáis aquí conmigo? Sí, perfecto. Creo que hemos tenido un pequeño problema con la presentación al incorporar el vídeo. Yo creo que aprender un idioma en inmersión es aprender un idioma. ¿Por qué? Porque vives en el lugar donde tienes que aprender. Ir a una tienda, ir a la frutería, tomar algo en una terraza, y cualquier cosa, hacer cualquier cosa es aprender el idioma. Yo creo que si estás en tu país, al final en una situación un poco más complicada, vas a hablar tu idioma y no el idioma que estás estudiando. Coges mucha más fluencia, mucho más rápido, que si estuvieras estudiando en tu país de origen. Aprendes, aparte de la cultura española, la cultura de un montón de países, como de tus colegas que vienen de todas partes, de Rusia, de Japón, de Corea, de donde sea. Las ventajas para mí son escuchar diferentes ascentes, hablar todos los días, todos los días. Aquí, cuando sale la clase, directamente puede usar el español, puede practicar más en la calle, en las tiendas, con la gente. En Holanda no es posible. En España es más fácil de aprender español, porque tú hablas español en la escuela, pero también fuera de la escuela, con personas en la calle o en el supermercado. Es muy posible para mí practicar mi español todos los días. Tienes que hablar todo el tiempo. Pues aquí me siento más libre de hablar, también de equivocarme, y también porque los nativos me pueden dar un vocabulario más amplio y coloquial, como ya le he dicho. Aquí puedo hablar mucho con los nativos, pero en chinano. En mi país no hablas español. Tú interactúas con nativos y puedes hacer amigos en España. No puedo hacer casi nada sin la lengua. Bueno, tú tienes que saber español aquí, porque no hay mucha gente habla inglés, y lo que quieras hacer, tienes que saber español. Aprender otros idiomas en otro país es como vivir en otro país. Aprender el idioma, yo creo que es algo, no es solo un estudio con los libros. Nosotros vemos y nosotros nos impresionamos, y así que podemos aprender la cultura y el idioma. Muy bien, pues muchas gracias por solucionar ese pequeño problema técnico, Sergio. Bueno, pues después de escuchar estos testimonios de los alumnos, no sé si muchos de vosotros identificáis estos comentarios en lo que normalmente vuestros alumnos os dicen o lo que observáis del contacto que tenéis con ellos, coincide con muchas de las cosas que hemos compartido antes sobre esas experiencias de aprendizaje que hemos tenido, ¿no? ¿Me oís bien? ¿Me oís bien? ¿Sí? Perfecto, sí. Sí coinciden, ¿no? Y sí reconocéis esas opiniones. Bueno, realmente yo creo, sí, yo creo que realmente estos testimonios que hemos seleccionado precisamente representan esas ideas tan generales que todos nosotros hemos compartido, tanto desde nuestra perspectiva de aprendices como profesores, ¿no? Y, claro, Isabel menciona una de las cosas que ha dicho uno de nuestros alumnos, que aprendes sobre la cultura de tus compañeros, por supuesto. Y, además, el último testimonio de Misako, esta alumna japonesa, yo creo que ilustra muy bien el título del webinar, ¿no? Aprender y vivir la lengua, ¿no? Ella habla de nos impresionamos al estar aquí, Me parece que Alicia ha tenido un problema. Yo he experimentado una interrupción en el sonido, pero me parece que está de regreso. No sé si ha habido un problema, pero pido disculpas. Seguimos. Bien, ¿me podéis oír bien ahora? Sí, ¿verdad? Perfecto, muchas gracias. Bien, pues recogiendo un poco estas ideas generales, ¿vale? De manera ya un poquito más rápida, porque hemos hablado sobre ello. ¿Se me oye bajita ahora mejor? Sí, muy bien. Gracias, Ana, perfecto. Bien, pues continúo. Resumiendo lo que han comentado estos alumnos y podrían ser vuestros alumnos también y nosotros mismos, ¿no? Ventajas de aprender en inmersión. Practicar la lengua fuera del aula, interactuar en situaciones reales, aprender sobre la cultura, costumbres, desde la propia experiencia, desde lo que vive cada uno en contacto con el entorno, estar en un ambiente multicultural, integrarse en una comunidad de habla, que es el deseo y el propósito de muchos de los aprendices, ¿no? Bien, entonces, un poco recapitulando todo lo que hemos comentado hasta ahora. ¿Qué es lo que hemos comentado hasta ahora? ¿Sí? No sé qué ha sucedido ahora. Alicia, ¿puedes comentarme qué es lo que has experimentado? Porque yo he visto que estabas en silencio, pero tenías continuidad completa en esta ocasión. Ah, bien. Yo, parece ser que sí me pueden escuchar y ver correctamente, según están comentando. Sí, creo que se referían a que le bases un poco el tono de voz, ya está. Pero aparte de un problema que experimenté yo, al menos, por mi lado, hace dos minutos, está todo correcto, ya está todo correcto. Perfecto, muy bien. Pues ahora la única cuestión, Sergio, es que no sé si tengo el control de nuevo, pero parece que no puedo avanzar en la presentación. Ya lo tienes. Perfecto, muy bien. Bien, pues decía, recapitulando todo lo que hemos comentado hasta ahora, a mí me surge una pregunta, que es esta, ¿no? ¿Con qué aspectos del aprendizaje se relacionan estas opiniones de los alumnos, estos testimonios que hemos comentado, no? Ahora ya pensando en nuestra perspectiva de docentes de L y para orientar un poco esta pregunta, pensando en los documentos de referencia que todos los profesores de L tenemos para programar nuestros cursos, para elaborar materiales, como son el plan curricular o el marco común europeo, creo que muchos de estos aspectos que hemos visto tienen que ver con realmente contenidos que tienen una relevancia muy importante en estos documentos de referencia, ¿no? Y en primer lugar me gustaría relacionar lo que hemos escuchado en los testimonios con las tres grandes dimensiones del alumno, ¿no? Que establece el plan curricular. Entonces sabemos que hay una dimensión del alumno como agente social, una dimensión como hablante intercultural y una dimensión como aprendiente autónoma. ¿Y por qué relacionarlo con esto? Bueno, pues porque yo creo, no sé si estaréis de acuerdo, que en el contexto de inmersión, en el aprendizaje de inmersión, realmente se pueden desarrollar y potenciar muchísimo estas dimensiones. Antes hablábamos de la necesidad, ¿no? Y de la motivación. Cuando nos vemos en la necesidad de resolver una situación, en este caso puede ser pues una situación comunicativa, ¿no? Realmente despiertan muchas estrategias y se favorece mucho el aprendizaje, ¿no? Entonces me parece muy relevante relacionar esto con el contexto de inmersión, de aprendizaje en inmersión. Me gustaría detenerme brevemente en cada una de las dimensiones para relacionarlo con el día a día de lo que viven nuestros alumnos y cómo los podemos acompañar un poco en ese proceso y experiencias, ¿no? Bien, en primer lugar, el alumno como agente social sabemos que se refiere a conocer los elementos que constituyen el sistema de la lengua y a desenvolverse la interacción social. Esas interacciones pueden ser de muy distinto tipo dependiendo de las necesidades que ellos tengan en función del perfil de alumno que representen, ¿no? Entonces, bueno, pues estando en un contexto de inmersión, obviamente las necesidades comunicativas que van a tener como agente social son muy, muy evidentes, ¿no? Bien, en segundo lugar, tenemos la dimensión como hablante intercultural. Lógicamente, de nuevo, en el contexto de inmersión nuestros alumnos pueden identificar esos aspectos que son relevantes en la nueva cultura y establecer puentes entre la cultura de origen y la de los países hispanohablantes, en este caso, ¿no? De la lengua meta. Claro, como hablante intercultural, probablemente muchos de ellos no hayan tenido una experiencia previa, ¿no? Muchas veces vienen sin haber tenido otras experiencias y otras referencias, ¿no? Y es fundamental que puedan aprovechar ese contexto para reforzar esta dimensión. En tercer lugar, como aprendiente autónomo, bueno, pues decía antes que nuestro papel como guías o como facilitadores, yo creo que puede ayudar mucho a que nuestros alumnos con ese aprendizaje que pueden realizar fuera del aula adquieran esa autonomía. Porque una vez que terminan las clases y salen a la calle y continúa su proceso de aprendizaje, van a tener que poner en práctica unas estrategias que les va a hacer realmente aprovecharse de un aprendizaje significativo. Bien, otro aspecto que quería repasar brevemente con vosotros es el de la competencia sociocultural, ¿no? En el Centro Virtual Cervantes, cuando nos hablan de la competencia sociocultural, se establecen unos marcos de conocimiento que son propios de una comunidad de habla, ¿no? Y nos hablan de las referencias culturales, de las rutinas, usos convencionales, convenciones sociales, comportamientos ritualizados y también en el marco común europeo de referencia se establecen las áreas de conocimiento social en estos términos, ¿no? La vida cotidiana, las condiciones de vida, las relaciones personales, los valores, creencias, actitudes, es el lenguaje corporal, las convenciones sociales y el comportamiento ritual, ¿no? Entonces, claro, todas estas áreas de conocimiento social y toda la competencia sociocultural, qué duda cabe que se puede desarrollar de una manera mucho más rápida y eficaz en un contexto de inmersión en el que el alumno continuamente está, bueno, recibiendo ese input, ¿no? Bien, para avanzar un poquito más rápido y detenernos después en otra serie de contenidos, bueno, pues simplemente recordar la conciencia intercultural que es realmente relevante y que le va a aportar al alumno esa posibilidad de comprender realmente y de establecer puentes, como antes decíamos, y que es básico y necesario como vemos en esta diapositiva en el último punto para esa mediación cultural que tiene la necesidad de realizar día a día, ¿no? en sus interacciones sociales en el contexto de inmersión. Bien, entonces, después de este repaso un poco rápido de, bueno, esa relación del contexto de inmersión con aspectos que son relevantes y significativos en el aprendizaje me gustaría continuar hablando de, bueno, de cómo podemos contribuir a que nuestros alumnos aprovechen ese aprendizaje fuera del aula y, bueno, pues preguntaros, seguro que tenéis ideas que vosotros ponéis en práctica distintos tipos de estrategias, que hacéis actividades con ellos, posiblemente fuera del aula, es decir, lleváis las clases muchas veces fuera del aula, ¿no? y realizáis actividades para aprovechar ese contexto. ¿Es así? ¿A veces impartís la clase fuera del aula en alguna situación que sea especialmente provechosa? Sí, Susana. Ana también nos dice que sí. ¿Y podríais poner algún ejemplo de cómo lo hacéis? ¿Vais a algún sitio en concreto? El mercado y un museo, Ana. Yo creo que nos sentimos identificados. Javier también menciona los museos. Estudios de campo, vamos al cine, salida en bici, conciertos, vamos al café, excursiones a sitios culturales, concursos, desayunos, ir a un bar a tomar algo, un brunch, vale, efectivamente, cocinar juntos, qué buena experiencia, ¿no? Efectivamente, estamos muy habituados a llevar ese aprendizaje a otros contextos, ¿no? Y llevar la clase, trasladarla fuera del aula. Entonces, para nosotros hoy en día es muy natural, ¿no? Entender ese aprovechamiento que tiene el contexto de inversión y el aprendizaje fuera de nuestros centros de enseñanza, ¿no? Bien, pues, en relación con todo esto me gustaría comentar por qué personalmente encuentro el manual Aula Plus que es de gran ayuda para ese objetivo de aprender y vivir la lengua, ¿no? Entendiendo ya a qué nos referimos después de todo lo anterior. Bueno, pues, veréis, muchos de vosotros posiblemente conocéis Aula, quizá algunos también habéis tenido la oportunidad de conocer la nueva edición Aula Plus y entonces sabréis pues algunas de las novedades que incluye, ¿no? Bueno, pues, una de las novedades que podemos encontrar en esta edición es, pues, esta sección que llamamos En inmersión y Violante nos dice la pantalla parpadea mucho Vale, ¿los demás veis bien la pantalla o hay algún problema? Yo la veo bien Sí, a mí no me parpadea Sí, yo creo que el parpadeo puede corresponder en este caso a un problema de conexión de la persona que lo experimente así que ahora yo creo que estamos sensibles a los problemas porque ha habido un par de ellos pero en general todo está bien y quien tenga un problema por favor que nos escriba en privado que le aconsejamos qué hacer Perfecto, muy bien En cualquier caso gracias por comentar ese punto Bueno, pues, os decía que una de las novedades tiene que ver con estas propuestas que se llaman En inmersión y que pretenden justamente eso que después de haber trabajado en el aula una serie de contenidos y en relación con muchas de las actividades que aparecen en las unidades vamos a proponerle al alumno distintos tipos de tareas de trabajos para que continúe ese aprendizaje fuera del aula Son propuestas lo suficientemente yo diría flexibles generales como para que cada uno de nosotros como docentes podamos adaptarlas a nuestro contexto concreto y a las necesidades de nuestros alumnos Encontraremos algunas que pueden ser más indicadas otras a lo mejor no tanto siempre se puede hacer una adaptación una selección y relacionarla con esa situación concreta de los alumnos que tenemos en ese momento o en cada momento cuando tenemos distintos perfiles Bien pues lo que me gustaría hacer a continuación es mostraros algunos de los ejemplos que bueno que vais a encontrar en esta nueva edición Aquí tenemos un ejemplo de la primera unidad de aula plus uno es decir muchos alumnos quizá no han tenido una experiencia previa ni un contacto previo con la lengua y bueno pues se encuentran en España posiblemente sea el primer día de clase y claro lógicamente no pueden interactuar pero obviamente sí que pueden aprovechar lo que pueden encontrar en este caso en el paisaje lingüístico para sentar esta premisa desde el primer momento aparte de lo que vas a aprender aquí en clase fíjate en todo lo que vas a encontrar fuera del aula que te va a aportar un aprendizaje y lo puedes hacer de manera personalizada como veis la propuesta en inmersión lo que les dice es sal a la calle desde el primer momento sal a la calle fíjate en aquellas palabras que para ti son significativas por la razón que sea puedes hacer una foto buscar el significado y desde el primer momento aprender un poco de estas estrategias de aprovechar lo que se puede hacer fuera del aula no importa que sean principiantes bien siguiendo con otra propuesta en este caso me gustaría destacar esta actividad que corresponde a la misma unidad es la actividad número 2 y como veis el input que se le ofrece aquí a los alumnos es un cómic el título de la actividad es los nombres en español y en este cómic lo que van a encontrar es a un personaje que se llama Francisco y en el que se presenta Francisco en distintas situaciones que pueden ser de la vida cotidiana en distintos contextos unos con un grado de formalidad otros con otro y cómo cambian las formas de tratamiento incluso la manera de llamar a Francisco o a Paco en función de dónde se encuentra se le pide además como veis en el enunciado del apartado B esa reflexión a los alumnos sobre fíjate en ese contexto fíjate en la situación comunicativa dónde tiene lugar y cómo son las muestras de lengua que aparecen como digo desde el primer momento marcando esa atención de bueno hay mucho en lo que reparar y reflexionar más allá de las propias palabras reglas gramaticales es todo un conjunto bien en este caso la actividad que se les pide de inmersión sobre identificar nombres españoles aparte de la relación que tiene con la propia actividad está en el contexto de los contenidos que están trabajando en esta unidad pensad que están trabajando los sonidos del alfabeto pronunciación y sirve también para eso como decía para poner en práctica los contenidos de la propia unidad relacionándolo con el aprendizaje fuera del aula vale continuando con otro tipo de propuesta de trabajo en este caso en relación con la actividad 7 en la actividad tienen que bueno relacionar una serie de elementos característicos con ciertos países porque se están trabajando las nacionalidades entonces después de haber trabajado en clase todo este tipo de contenidos lo que se le pide al alumno para que profundice para que continúe aprendiendo fuera del aula es que busque otros elementos típicos de España o de la región en la que se encuentra para completar pues quizá un mural de conocimientos de imágenes y guiar este trabajo a través de la ficha de apoyo la mayoría de estas propuestas vienen acompañadas como podéis ver aquí a la derecha de las fichas de trabajo que lo que hacen es permitirle al alumno pues recoger esa información trabajar también de manera autónoma aunque luego ponga en común los resultados de su trabajo en clase que esa es la idea con lo cual estamos fomentando también el aprendizaje autónomo al mismo tiempo que se están trabajando una serie de contenidos pues que tienen que ver con la cultura y con aspectos socioculturales como hemos visto en otros ejemplos bien al final ya de este primer nivel de aula plus 1 esto corresponde a la unidad 6 se le propone al alumno una actividad para que interactúe con personas de su entorno y si os fijáis en la propuesta de en inmersión se hace con esa flexibilidad pregunta a alguien de tu entorno algún español alguna española sobre alguna fiesta típica de su ciudad o la región o el país ¿no? y pues ¿por qué tiene por qué le gusta especialmente esa fiesta? ¿cómo vive ese día? en esta unidad se están trabajando pues muchos verbos que tienen que ver con la rutina del día a día con actividades cotidianas y todos los contenidos léxicos que acompañan a estos recursos ¿no? entonces en relación con esa actividad un día especial en la que van a ver el testimonio de dos personas se les pide que entrevisten a alguien y recojan la información en esa ficha como veis se les facilita un modelo de entrevista para que pues la tarea no resulte tan complicada en este nivel ¿no? bien vamos a continuar con otros ejemplos en este caso ya estamos en Aula Plus 2 y como veis la primera unidad tiene el título el español y tú es decir lo que queremos es que el alumno realmente se identifique con su propio proceso que identifique sus necesidades y que reflexione sobre qué cosas puede hacer ahora que está en ese contexto de inmersión ese contexto de aprendizaje tan favorable qué cosas puede hacer estando ahí que le ayuden a mejorar de acuerdo a sus intereses y que no podría hacer estando en su país ¿no? esta propuesta de inmersión que podéis ver se relaciona con la actividad número 12 que tenéis a la izquierda dime cómo aprendes es decir qué cosas puedes hacer para aprender español distintas posibilidades distintas actividades para que cada uno se sienta identificado ¿no? con su estilo de aprendizaje y después bueno pues profundizar un poco más en aquellas actividades que realmente puede hacer en esa ciudad en la que se encuentran de manera que recojan la información en la ficha y además de practicar la lengua se queden con una serie de información que puede ser útil como podéis ver en el ejemplo ¿no? pues a mí me interesa mejorar la expresión oral para eso puedo hacer un intercambio de idiomas y fíjate que en este sitio tal día de la semana se puede hacer un intercambio con hablantes nativos ¿no? y bueno realmente llevarlo a la práctica que ese es el objetivo final bien fijaos en la unidad 5 vemos que el objetivo que se establece al principio de la unidad en relación con esa tarea final que se les pide hacer y que va a recoger todo lo que han estado trabajando dice así en esta unidad vamos a simular situaciones de contacto social utilizando diferentes niveles de formalidad y si nos fijamos en los recursos comunicativos dice desenvolvernos en situaciones muy codificadas saludos presentaciones pedir cosas acciones y favores pedir y conceder permiso dar excusas y justificar quería detenerme en estos recursos porque lógicamente encontrándose en el contexto de inmersión es que van a tener estas necesidades desde el primer momento y el manual con esta serie de actividades lo que hace es darles ese apoyo con un input que realmente es útil y es real y que les va a facilitar esas interacciones que van a tener que hacer y en relación con todo esto que estamos diciendo y como parte de esta unidad también número 5 tenemos esta actividad que es la número 2 saludos y despedidas y bueno pues en esta actividad hay 4 conversaciones con distinto grado de formalidad saludos y despedidas y yo quería destacar fijaos pues la primera situación que aparece como un ejemplo de lo que estaba comentando el tipo de input que se le está dando al alumno en este caso es un texto escrito pero vamos a ver que este tipo de input significativo realmente se va a encontrar en otro tipo de textos orales audiovisuales como vamos a ver después en otros ejemplos detenerme brevemente en esta conversación dice Miguel ¿qué tal? ¿cuánto tiempo sin verte? Julián ¿qué alegría? ¿cómo estás? bien, bien recién llegado de Bruselas estoy estudiando un máster allí y estos días estoy aquí de visita ¿tú qué tal? ¿bien? sí, sí, sí como siempre bueno, muy ocupado etcétera etcétera entonces este tipo de input realmente creo que es lo que el alumno después va a escuchar cuando continúe ese aprendizaje fuera del aula ¿no? entonces lo está trabajando en clase y luego fuera del aula ¿qué es lo que le pedimos? bueno, pues efectivamente ahora que tienes ese modelo que te hemos mostrado y que has analizado y has reflexionado sobre él fíjate en lo que tú puedes hacer ¿no? estando en el contexto de inmersión pues esta propuesta les dice fíjate en personas de tu entorno y observa cómo se saludan cómo se despiden si lo hacen igual en distintos tipos de situaciones ¿qué aprendizaje vas a sacar tú de eso? es decir pues ¿cuáles son esos ritos y esas normas de comportamiento social que tú puedes aprender directamente de lo que estás observando ¿no? y que además se evidencia y se corresponde con lo que te está mostrando el manual como veis en la ficha se le pide al alumno que recoja esa información en relación con distintos contextos y situaciones que pueden observar que es lo que se les propone en esos elementos que están destacados ¿no? bien otra muestra ¿no? de la unidad 6 guía del ocio bueno pues se van a trabajar una serie de contenidos relacionados con bueno pues con cosas interesantes que puedes hacer en un determinado lugar y fijaos en la actividad número 2 que dice en la página siguiente tienes una página web con propuestas de entretenimiento cosas que puedes hacer en Madrid entonces bueno pues el alumno va a ver ese tipo de contenidos de información va a trabajar los distintos apartados de la actividad directamente recibiendo información sobre pues bueno cosas que realmente va a poder hacer si se encuentra en esa ciudad o si se encuentra en otra efectivamente llamando la atención sobre todas las posibilidades que hay ¿no? la actividad o la propuesta de inmersión que se le propone a los alumnos es después de haber trabajado con esta actividad que elijan tres categorías que para ellos son interesantes de acuerdo a sus intereses y que pregunten a personas de su entorno ¿no? puede ser si viven con una familia española como antes uno de vosotros comentaba ¿no? que cuando estudió en inmersión vivía con una familia y practicaba con ellos pues si este es el caso por ejemplo nuestros alumnos pueden pedir esa colaboración y esa información para encontrar bueno pues elementos destacables que les sirvan a ellos sobre sus aspectos de interés ¿no? ¿qué ciudades españolas destacan en función de esas categorías y recoger la información que sea relevante para luego compartirla en clase ¿no? bien en relación con con aula 3 ya estamos en aula plus 3 quería destacar en concreto algo de la unidad 2 ¿no? fijaos en esta unidad de prohibido prohibir este objetivo inicial que veis a la derecha y se establece en la portada en relación con esa actividad final que va a recoger los contenidos dice en esta unidad vamos a escribir una guía sobre costumbres y códigos sociales en España directamente esto nos lleva a todo lo que hablábamos antes de bueno todas esas ventajas de los contenidos socioculturales y cómo desarrollar la competencia sociocultural que aporta ese contexto de inmersión ¿no? imagino que este tema de las costumbres y los códigos sociales que hay en España son un tema que da mucho juego en vuestras clases imagino que así es ¿no? si os fijáis en la actividad 2 que aparece en la diapositiva en la parte de abajo dice ese titular cómo relacionarse en España y no morir en el intento que os comentan vuestros alumnos sobre esto agradecen que les deis consejos ¿no? que les expliquéis sobre pues esas costumbres esos códigos que a lo mejor desconocían porque no habían tenido antes un contacto previo no sé si tenéis alguna pues anécdota curiosa que podáis resumir en el chat o si podéis confirmar que efectivamente es algo que nuestros alumnos demandan estando en inmersión ¿no? les interesa necesitan esos códigos sociales yo creo que que sí ¿no? bien pues fijaos en relación con esto sí estos temas les encantan las maneras de quedar les interesan y los necesitan las maneras de quedar por ejemplo les interesa hablar de ello les encanta nos dice Raquel ¿no? les gusta mucho las maneras de despedirse pueden ser muy diferentes a las de sus países nos dice Isabel totalmente ahí está la clave ¿no? las despedidas siempre son terribles bueno Angélica pues totalmente ¿no? porque además o de no despedirse nunca justo es lo que iba a decir Ana ¿no? que tenemos esa fama y creo que es cierto que bueno desde que decimos me voy a ir despidiendo hasta que finalmente nos vamos a veces pasa media hora ¿no? la falta de compromiso al quedar nos comenta Sergio efectivamente yo creo que que todo esto da muchísimo juego ¿no? y por qué da tanto juego porque le sorprende también ahora vamos a hablar del elemento sorpresa porque efectivamente todos esos contenidos socioculturales los están descubriendo en su día a día y necesitan un poco entender el porqué de ciertas cosas ¿no? el ya quedaremos y no sabemos ni cómo ni cuándo venga vuelvo en un rato me paso luego pero eso ¿cuánto tiempo es Isabel? te llamo ¿no? sí bueno te llamo y si eso nos tomamos un café ¿no? mañana no siempre significa mañana efectivamente ¿no? es que es así ¿no? es lo que sucede bien pues claro lo que lo que pretendemos con todas estas reflexiones o esta propuesta de inmersión es que realmente nos comenten en todos esos aspectos que se han fijado y que les chocan ¿no? para poder un poco aliviar esa preocupación o ese choque cultural que han podido tener bien en relación con otro tipo de situaciones que podemos encontrar y de contenidos en el mismo manual ¿no? en Aula Plus 3 hay contenido muy variado ¿no? en este caso fijaos que en la unidad 3 se habla de el objetivo de escribir una carta de presentación para un trabajo y bueno pues en relación con recursos comunicativos como hablar de hábitos en el presente relatar experiencias pasadas y otra serie de aspectos como estáis viendo ¿no? entonces bueno pues como decía antes tenemos perfiles de alumnos muy diversos con necesidades muy variadas que tienen unos intereses también determinados entonces cuando tratamos distintos aspectos que tienen que ver con bueno pues en este caso con temas del mundo laboral podemos proponerles también que hagan un acercamiento a aspectos de la realidad española ¿no? de lo que pueden observar de lo que se encuentran siempre les llama mucho la atención el entender bueno pero esta situación como es aquí ¿no? claro entonces sí comenta Jacket sobre lo que decíamos antes ¿no? en relación con el mundo del trabajo también tienen muchísimo interés ¿no? y nos preguntan bien pues decía en contexto con la actividad de inmersión que se le propone busca dos ofertas de empleo que son interesantes para ti es decir que tú conectas con tus intereses futuros o presentes si estás en el mundo laboral y comenta al resto de la clase por qué te han interesado esas ofertas ¿no? y además qué es lo que puedes identificar hay algo que te sorprende todo esto ya sabéis que luego da juego para hablar de bueno qué información se aporta en un currículum en una carta de autocandidatura y se contrasta un poco con sus referentes culturales también ¿no? para reflexionar en todos esos aspectos vale en relación también con esta unidad que tiene que ver con el mundo del trabajo en este caso la actividad plantea un encuentro social de antiguos alumnos de bueno compañeros de promoción en la que se le ofrece al alumno pues un input de fragmentos de esas conversaciones que hace mucho que no nos vemos oye que es de tu vida que tal te va y se le va a pedir luego pues que trabaje con una serie de contenidos que en este caso tiene que ver pues como veis con bueno con las perífrasis verbales ¿no? pero además de trabajar y de aportar los contenidos que tienen que ver con este concepto gramatical en este caso este contenido gramatical fijaos cómo se contextualiza eso simplemente con el primer ejemplo la primera viñeta que aparece ¿no? que dice habla Laura ¿no? oye ¿has terminado ya el doctorado? no ¿qué va? todavía no es que acabo de tener un bebé y bueno ya sabes así enhorabuena niño o niña ¿no? entonces además de contextualizar estamos ofreciendo realmente una muestra de lengua que yo creo que es muy representativa de cómo nos comunicamos en la vida real los hablantes nativos ¿no? que es lo que señalaban nuestros alumnos hablar con hablantes nativos esas situaciones de interacción y bueno pues yo creo que al final es lo que a ver disculpad que creo que disculpadme que creo que he tocado la pantalla y he avanzado unas cuantas diapositivas vale esta es la inmediatamente anterior parece ser sí sí gracias Sergio vale tengo pantalla táctil y sin querer he tocado la pantalla y he avanzado la diapositiva disculpad bueno pues os decía que estas propuestas como estáis viendo de Inmersión lo que pretende es efectivamente que reparen en todos esos aspectos ¿no? que tienen que ver con cómo nos comunicamos voy a avanzar porque vamos un poquito justitos de tiempo ¿verdad? y veréis en relación con bueno pues los diferentes tipos de input de los que hablaba ¿no? bueno os hablaba de input audiovisual y si conocéis Aula y además en el caso de la nueva edición yo creo que hay una mejora que es muy evidente y que la vais a anotar al final de cada unidad tenemos una serie de vídeos y aquí tenemos un ejemplo una muestra de cómo ese tipo de input recoge los contenidos que se han estado trabajando en la unidad y además favorece el hecho de que el alumno pueda acercarse a lo que es una lengua real y natural ¿no? vamos a dar paso al vídeo Sergio yo propongo lo siguiente y con el permiso del público como hemos tenido algunos momentos de problemas técnicos inesperados y indeseados es probable que mucha gente ya se haya planificado y se tengan que ir a la hora establecida pero yo propondría por lo menos destinar 5 o 6 minutos más para acabar de o incluso 10 si es necesario reducirlos de preguntas y respuestas pero para que tengamos la sensación de completar sin prisa lo que tenías planificado bueno yo propongo eso espero que podemos hacer eso y bien así que parece que la gente se de acuerdo hagámoslo muy bien estupendo pues de acuerdo me alegro de que estéis por la labor de de concedernos esos minutitos más vale bien pues entonces vamos a pasar a ver este vídeo que como os decía yo creo que refleja muy bien ese input de calidad que que es evidente me llamo Serafín para los amigos Sera tengo 44 añitos originario de Donosti de San Sebastián una provincia que está aquí cerquita y me vine aquí a estudiar periodismo pues con mis tiernos 18 años estuve trabajando cinco años en una asociación y bueno pues a raíz de eso conocí un poco más de cerca la política y los políticos y bueno pues una cosa me llevó a la otra al final me propusieron bueno pues ir en un grupo de trabajo político y dejar la asociación y bueno pues opté opté por ese camino y bueno pues estuve creo que casi 15 años muy metido y muy en primera fila disfrutando de muchas cosas no tanto de otras pero bueno hice creo que mucho o por lo menos lo intenté lo que hizo cambiar mi vida fue el cansancio un día me miré en el espejo me vi las arrugas me vi el pelo blanco la barba blanca y dije bueno yo creo que ya hasta aquí hemos llegado me decidí a ir por algo que me gustaba mucho que es la decoración que me gustaba y que me gusta que es la decoración y dije bueno pues algo relacionado con la decoración Bilbao una ciudad metropolitana que está creciendo cada vez más cada vez más turismo Luggeheim dije pues voy a unir los dos conceptos y voy a hacer algo diferente a los hoteles típicos hacer unos apartamentos turísticos pero bueno muy minimalistas muy modernos muy dirigidos yo diría que a las familias del siglo XXI pues que son pareja de gente joven con un niño con dos como mucho y bueno y que no quieren el hotel típico entonces bueno pues por ahí me fui guiando y llegué hasta aquí pues mi día a día muy diferente antes era bueno me despertaba con el móvil y ahora me despierto más o menos relajado miro un poco lo que hay en internet si han entrado reservas nuevas si hay que contestar mensajes o emails y luego a partir de ella pues bueno empiezan las limpiezas si es que hay los check-ins si es que hay también y bueno pues te puedes encontrar con que un día no tienes nada otro día tienes que trabajar tres horas otro día descansas bueno está bien es un nivel de vida yo creo que aceptable he recuperado algo buenísimo que perdí que tenía en el pasado es que todas las semanas iba al cine bueno eso lo perdí ahora lo he vuelto a recuperar estoy yendo incluso hasta dos a veces hasta dos entonces bueno estoy contento la verdad es que bueno he retomado el teatro también que le había dejado el ir al teatro el hacer teatro he vuelto bueno a disfrutar de los amigos de tomar unos vinos por Bilbao bueno de cosas tan simples como eso como unos vinos que antes pues ya lo había olvidado entonces estoy contento yo soy más feliz la verdad es que sí y además creo que se lo tengo que decir a mucha gente que cuando vives estresado no te das cuenta de todas las cosas que te pierdes hasta que sales de ese de ese círculo loco de estrés que te lleva corriendo de un sitio a otro y entonces claro de lo bueno lo disfrutas y lo malo lo vives como lo peor y la vida no tiene que ser al revés hay que disfrutar todo lo bueno e intentar que lo peor sea lo mínimo y eso desde luego ha cambiado totalmente chau ¿Todo bien? ¿Alicia, todo bien? Tienes que reactivar tu micrófono, por favor. Tienes que reactivar tu micrófono, por favor. Tienes dificultades técnicas, sobre todo cuando salimos o entramos en los vídeos. Disculpad este pequeño imprevisto. Bueno, en relación con el vídeo que acabamos de ver, como veis, la propuesta de Inmersión, que se relaciona con esta actividad, pues lleva a los alumnos a que planteen preguntas a personas que tienen en su entorno, con las que tienen una cierta relación y confianza, sobre qué opinas respecto a su estilo de vida. Si han hecho algún cambio que ha sido significativo recientemente para ellos y un poco relacionarlo con todo lo que hemos visto en este vídeo que recoge esos aspectos del mundo laboral que se han estado hablando durante la unidad. Ángela dice que los vídeos son buenísimos y efectivamente, bueno, yo creo que es una evidencia. Por eso quería poner una pequeña muestra, pero si vamos a cualquier unidad, de cualquier nivel, estos vídeos que además vienen con la explotación didáctica para trabajar antes, durante y después, creo que realmente tienen una relevancia importante. Bien, vale, bueno, ya estamos finalizando, ¿vale? Sí, dice Isabel que les encantan a los alumnos. Yo tengo la misma experiencia, comparto esas impresiones y a mí también me gustan, o sea, yo disfruto viéndolos, ¿no? Habéis visto que incluso hay muchos que son cortometrajes y, bueno, pues son muestras reales de lengua que los alumnos agradecen, ¿no? Bien, vale, para avanzar ya un poquito más rápido, en relación con la unidad 4, fijaos, momentos especiales, estamos en Aula Plus 3, habla de contar anécdotas personales y, bueno, pues en esta actividad, la número 2, que es un día en la historia, pues se trabaja con el testimonio de tres personas que hablan de un día que para ellos fue muy significativo por diferentes razones y diferentes tipos de acontecimientos, además, ¿no? Entonces, bueno, pues movilizando esos contenidos que se están trabajando y que se han trabajado en el aula, después de, fuera de ese espacio de nuestro centro, los alumnos pueden seguir poniendo en práctica todo ello, ¿no? La propuesta dice, pregunta a una persona de tu entorno por acontecimientos vividos que recuerdan de manera especial y anota la información para compartirla después con tus compañeros, de manera que no solamente están recogiendo información que puede ser relevante, sino que lo están haciendo a través de una interacción significativa y yo creo que esto, podéis confirmarme, satisface a nuestros alumnos, ¿no? Cuando ellos ven que son capaces de llevar a cabo una interacción, aunque hayan trabajado previamente en el aula con nosotros una serie de contenidos y hayan ensayado unas estrategias, cuando ellos están solos ante el peligro y son capaces de llevar a cabo eficazmente eso, ¿cómo se sienten? ¿Cómo diríais? Se sienten, pues yo creo que súper realizados, ¿no? Y nos lo vienen a contar muchas veces con emoción. Habéis vivido estas experiencias, imagino, ¿verdad? Nos cuentan, sí. Pues ayer, en tal situación, fui capaz de... Bien, pues ni más ni menos, estas propuestas, como estáis viendo, lo que pretenden es, bueno, pues facilitar algo a los alumnos de cosas que seguro que habéis pensado muchos de vosotros en relación con vuestras clases, ¿no? Un ejemplo más de otra actividad que tiene que ver, orgullosos de haberlo logrado totalmente, Luciana, así es. Bien, en relación con esta actividad, número cuatro, momentos para el recuerdo, pues habla de distintos acontecimientos históricos y, bueno, pues del momento en el que ocurrieron. Y lo que se le plantea a los alumnos es que busquen información sobre acontecimientos relevantes en la historia de España. ¿De qué manera? Pues hay muchas formas. Como antes decía, las propuestas pretenden ser muy flexibles para que se puedan adaptar y, bueno, en este caso, pues, ¿dónde pueden recabar información sobre acontecimientos relevantes? Bueno, pues sí, pueden preguntar a personas de su entorno, pero también pueden ir a cualquiera de los centros culturales o museos que tienen disponibles, ¿no?, en esas ciudades en las que se encuentran. Yo que estoy en Madrid, por ejemplo, creo que es muy interesante, lo comentaba con Sergio el otro día, tenemos muchos alumnos que están muy interesados en el tema de la guerra civil española, no sé si compartís esta impresión también, vuestros alumnos os preguntan por ese tema, a pesar de que ya esté un poco más lejano, les llama la atención, la guerra civil, la dictadura, conocen también a Picasso, ¿no?, que es un referente. Nos dice Ana que sí, que es verdad, ¿no? Los mayores sí, sí, alumnos de cierta edad, claro, los más jóvenes, pues, lógicamente, probablemente no tengan mucha idea sobre esto, ¿no? Bien, pues, decía que aquí en Madrid, por ejemplo, hay muchos alumnos que disfrutan la visita a centros o museos como el Reina Sofía, donde pueden ver evidencias de, bueno, cómo el arte refleja episodios y momentos tan desafortunados como ese, ¿no?, desde esa perspectiva también aprovechando que están aquí. Entonces, ese tipo de información la pueden recoger de fuentes muy variadas y, bueno, pueden disfrutar también de ese proceso, ¿no? Vale, bien, pues, para finalizar con ejemplos y muestras de actividades y de propuestas, quería terminar con la unidad 6 de Aula Plus 3 con el título de mensajes y, como veis, en ese objetivo que aparece a la derecha en relación con la actividad final, dice vamos a crear y transmitir mensajes y desarrollar estrategias de comunicación. Entonces, si nos fijamos en los recursos comunicativos y vemos la importancia que tienen para estos alumnos que están en inmersión, de nuevo vemos la evidencia de cómo el manual entiende cuáles son esas necesidades de los alumnos que están en inmersión y cómo contextualiza todos los diferentes tipos de contenidos en situaciones que realmente son relevantes para ellos y que ellos van a identificar fuera del aula también, ¿no? Y, además, a través de ese input tan significativo que hemos dicho, variado y de gran calidad, ¿no? Bien, finalmente, esta última propuesta que aparece en inmersión dice ¿Recibes o escribes mensajes en español para comunicarte con otras personas? Bueno, pues, esto dependerá de las necesidades que tengan y del perfil de alumno concreto. Algunos sí y a lo mejor otros no, no tienen ninguna necesidad, ¿no? ¿Y qué tipo de mensajes te cuestan más y cuáles te cuestan menos? Un poco haciendo balance de, bueno, piensa en tus dificultades y por qué pueden tener lugar. Y, sobre todo, el marcar la atención, poner la atención en cómo es el lenguaje de los mensajes de texto, por ejemplo, y de otro tipo de, bueno, pues, contextos en los que ellos se van a ver envueltos y reflejados en esa situación de inmersión y compartir experiencias, ¿no? También desde esa perspectiva cultural de sus propios referentes que puede ser distinta, ¿no? Se les propone finalmente formar un grupo de clase para practicar y comunicar, ¿no? Pues, venga, vamos a formar el grupo de clase de WhatsApp, ¿no? Yo creo que, no sé si alguno de vosotros lo ha hecho con vuestros alumnos, ¿os habéis animado? ¿Habéis tenido el valor, el coraje de hacer algún grupo de WhatsApp con vuestros alumnos? Desde el primer día, nos dice Isabel, Zuleyma nos dice que sí. Nosotros siempre tenemos grupo de WhatsApp, nos comenta Raquel. Sí, les encanta el grupo, nos dice Álvaro. Lo he intentado, pero no han querido todos. Lo usan para resolver dudas. Bueno, uno por clase. Vale, pues, claro, esto dependerá de un grupo de Telegram que guarda mejor la privacidad, nos dice Sonia. Claro, esto dependerá, el que estén más animados o menos a tener con nosotros estos grupos, dependerá de sus necesidades y, bueno, pues a lo mejor también del tiempo que vayan a estar, ¿no? En el contexto de inmersión. Elizabeth nos dice que en su caso está prohibido. Efectivamente, depende del contexto de cada uno, de la institución en la que trabaja, pues puede darse el caso o no, ¿no? Bueno, yo sí tengo experiencia con los alumnos, les motiva, les anima. En algunos casos llega a ser, pues, algo quizá, bueno, pues, que tienes que estar casi pendiente 24 horas, ¿no? Pero en cualquier caso es una maravilla ver cómo podemos motivar y ayudarlos en ese camino, ¿no? Bueno, pues, para finalizar y antes de dar paso a vuestras preguntas, quería comentaros dónde podéis encontrar las fichas de trabajo que acompañan muchas de esas propuestas de inmersión que hemos estado viendo, ¿no? Están alojadas en Campus Difusión y si vais a la sección de nuestros libros y recursos, en este caso tenemos como ejemplo Aula Plus 2, podéis ir a la unidad con la que estáis trabajando y ahí podréis, como veis, en esta diapositiva tenéis dos opciones, ¿no? Bien, podéis descargar las fichas de trabajo que corresponden a las propuestas de esa unidad, que sería el enlace que tenéis abajo a la izquierda, o en esa pestaña que tenéis en negro, podéis descargar todas las fichas de trabajo que corresponden a ese nivel, en este caso serían todas las de Aula Plus 2, ¿no? Bien, y veo que están haciendo un recordatorio sobre preguntas que quizá podáis tener. Yo por mi parte termino con esto último que comentaba y, bueno, pues me gustaría poder responder aquellas preguntas que tengáis. Parece que van llegando algunas preguntas, pero yo voy a... se me ha ocurrido una idea y es la siguiente. Es, por una parte tenemos las preguntas que puedas enviarnos, pero por otra parte las propuestas. Podríamos también aprovechar para compartir ideas que utilices en tus cursos de inmersión. Es decir, seguramente de las ideas que se han compartido aquí, pues haces alguna cosa similar, haces alguna cosa diferente, o simplemente se te ha ocurrido de repente como un chispazo una alternativa a lo que todavía no has hecho, pero que es interesante. Así que podríamos también compartir estas ideas. Pues me parece muy buena idea, Sergio, porque como decía, yo creo que estas propuestas vienen de la reflexión de lo que observamos dentro del aula y seguro que los compañeros que nos están acompañando hoy pueden comentarnos algunas cosas de las que habitualmente hacen con sus alumnos y que funcionan. Yo tengo alguna... entre llegar y no llegar las ideas, yo me retrotraigo a mi época de profesor en inmersión, porque también enseño en inmersión, y se me ocurre lo que podría hacer hoy si tuviera aquellos cursos. ¿Qué tipo de cursos tenía yo? Pues cursos que duraban dos o tres semanas con ocho personas. Y cursos que pasaban en Barcelona, pues sabiendo lo que acababan comentando al cabo de tres semanas, o cuatro, o dos meses, eran los lugares para salir, etcétera, etcétera. Yo, directamente, creo que hoy les pediría que hagan una pequeña guía, una presentación sobre su parte favorita de la ciudad, que se vayan, que investiguen y que recomiendan a sus colegas, ya sea con un póster o con un pequeño vídeo, porque a lo mejor pueden salir y con el teléfono grabar exactamente las zonas en nombre de los locales, explicar, mostrar qué lugares de la ciudad le gustan más, por qué, qué se puede hacer ahí. Eso sería algo que se me ocurre inmediatamente que se podría aprovechar muchísimo para una actividad de inversión. Sin duda, sin duda, Sergio. Mira, estoy leyendo también algo que ha compartido Raquel en el chat, y que me parece, además, muy divertido. Dice que ella anima a sus alumnos a que llamen por teléfono para pedir información sobre casas que están en alquiler. Zuleyma dice que a mí le parece interesante compaginar el desarrollo de la competencia audiovisual con las actividades de inversión. Pues yo creo que es una oportunidad fantástica, sobre todo por una razón, porque lo que generan los estudiantes va a ser compartido y visto con gusto y comentado con gusto por parte de los compañeros. Si soy una 1, una 2 y tengo todavía poco vocabulario, con poco vocabulario básico y con imágenes, voy a poder decir una gran cantidad de cosas usando el vídeo. Raquel Bezares dice que yo les hago llamar por teléfono a anuncios de casas para pedir información que les interesa. ¿Y qué tal el resultado, Raquel? ¿Cómo se sienten? O llamar a gimnasios o academias para pedir información sobre horarios y actividades. Eso estaba leyendo también. Raquel les anima a que cojan el teléfono. Estupendo, porque además hablar por teléfono es una de las cosas más difíciles que hay, ¿no? No sé si estáis de acuerdo. Había una compañera que comentaba hace un momento que le parecen muy interesantes las propuestas, que ella las tendría que adaptar al contexto de lengua de migración que es en el que trabaja y totalmente de acuerdo con esa reflexión. Efectivamente, en función de esas necesidades concretas que tienen tus alumnos en el contexto de lengua de migración, puedes proponer tareas que tengan que ver con sus necesidades concretas y que les puedan aportar un aprendizaje realmente significativo para ellos en particular, ¿no? Entonces, efectivamente, siempre se pueden adaptar muchas cosas. Necesidades como, por ejemplo, ¿cuáles? Rellenar formularios, hablar de datos personales ante la administración. ¿Cómo lo ves cuando dices necesidades de esos estudiantes? ¿Me preguntas a mí, Sergio? Sí. Sí, bueno, pues yo creo que en el contexto de lengua de migración realmente los aprendices tienen que afrontar efectivamente una serie de situaciones comunicativas que otros alumnos no tienen necesidad, ¿no? Entonces, como dice Carmen ahora, tratar con la administración, buscar trabajo, buscar vivienda. Entonces, hay necesidades concretas que a lo mejor se distancian un poco de las necesidades generales de otros perfiles de alumnos, pero hay otras que sí que pueden tener relación, ¿no? En el caso de buscar una vivienda, por ejemplo, como veíamos antes. Entonces, realizar aquellas que sean más rentables para ellos, ¿no? Traer un anuncio de piso a la clase y ver todos juntos qué significa ese vocabulario tan específico de los anuncios, porque igual... Ángela Ruiz dice hablar con los profesores de tus hijos. Totalmente. Sí, una buena parte de los aprendices en inversión son aquellos que han viajado con la familia para estar un tiempo viviendo en la nueva ciudad o en el nuevo país o para quedarse mucho tiempo. Y, desde luego, también hablar con los profesores, hablar de la educación, tenéis, es un elemento importante. Sí, no solo ya para los... A lo mejor en el contexto de lengua de migración, como se suele entender el término, sino también incluso para otro tipo de alumnos que no van a, quizá, a quedarse un tiempo tan prolongado o definitivamente en el país, pero sí durante un periodo suficiente como para tener la necesidad de escolarizar a sus hijos. Y, entonces, surgen esas necesidades, lógicamente, también de interactuar y comunicarse con los profesores y en el entorno del colegio. A mí sí me ocurre, sobre todo cuando los estudiantes empiezan a salir juntos, es decir, a salir en el sentido de que los estudiantes en inversión, pues, tienen en común la escuela y tienen en común la clase y el profesor. Una actividad magnífica para que ellos se conozcan y conozcan la ciudad sería hacerles una gincana por la ciudad. Como, por ejemplo, enviarlos a un barrio con unas instrucciones y darles unas cuantas pistas para que localicen, pues, desde un edificio histórico, una estatua artística, un museo o algún lugar que tenga algún tipo de interés. Es decir, enfocarlo en plan concurso, con la moción, más o menos, de decir, bueno, pues, estamos... Es una actividad de la clase, es una tarea de la clase, sí que lo hacemos. Y que los obligue esa gincana, pues, a preguntar a gente en la calle y que tenga algún tipo de factor competitivo o no, o cooperativo, ¿sí? Totalmente. De hecho, esa actividad nosotros la hacemos habitualmente, yo en particular la he hecho, y no solo con alumnos a lo mejor, pues, jovencitos, ¿no? Con alumnos de otras edades también. Y todo lo que sea, sacarlos de la escuela y llevarlos a hacer actividades de ese tipo, para ellos yo creo que es un aliciente el factor, el elemento ese de competición. Yo creo que les motiva y el simple hecho de estar fuera del aula, yo creo que es para ellos, pues, muy motivador, ¿no? Yo con ellos, pues, aparte del mercado que hemos mencionado antes, cuando vemos el vocabulario de la ropa, por ejemplo, ¿no? Pues, pues, he ido a algunas tiendas, ¿no? Y quien dice eso, pues, otra serie de actividades, lo de la gincana, nosotros la hacemos muchas veces aquí en Madrid, en el Parque del Retiro, descubriendo sitios emblemáticos del parque, y como una competición realmente. Entonces, efectivamente, hay muchas actividades que ellos siempre agradecen. Darles una guía de platos a probar y que describan. Tienen que buscar lugares donde se... Porque a veces los estudiantes, a mí me pasa que mis estudiantes no se enteraban de la gastronomía local de nada, salvo de las paellas. Las paellas, la paella ya la conocían antes de haber llegado a la ciudad, con lo cual no tenían ningún mérito. Y además las paellas las consumían a horas donde los nativos no consumen paellas, y en lugares donde probablemente no era muy aconsejable ir, porque eran demasiado turísticos y no demasiado genuinas, de nada por el estilo. Por tanto, quizá darles una lista de platos a probar y que salgan a encontrarlos, es decir, para que tengan un descubrimiento cultural un poco más auténtico. Totalmente, de acuerdo. No sé si va llegando alguna pregunta o algún comentario que queráis hacer. Han llegado algunos comentarios que hemos dejado de mencionar, como por ejemplo en relación a las guías, comentaban usar la guía del ocio. Ana Andrés, la guía de Madrid, de Comer, y de ahí dice, parte mucha creatividad. Raquel Bezárez hablaba de que utiliza para los inmigrantes, vamos a decir, formularios reales de oficina de empadronamiento, o formularios de solicitud de la tarjeta de metro, o de cosas bien necesarias para moverse por la ciudad. Bien, nos queda algún comentario más por decir, pero también lo cierto es que ahora mismo cumple la hora y media. Así que yo creo que podríamos despedirnos aquí. Hemos llegado al final de este webinar, que ha tenido algunos problemas técnicos que yo creo que han enlastrado el ritmo al inicio de la sesión y probablemente me temo, quizá Alicia, a tu propia confianza, porque has visto por un momento que no entendías qué problemas estaban sucediendo. Sin embargo, no son problemas habituales, veremos qué puede haber pasado, lo lamento mucho. Y en cualquier caso, te agradezco muchísimo las explicaciones, las propuestas, y sobre todo el gran trabajo que has realizado a la hora de generar todas esas propuestas de inmersión que podemos encontrar ahora en la nueva edición del manual Aula para Inmersión Aula Plus. Muchísimas gracias, Alicia. Pues muchísimas gracias a vosotros. Y en relación a lo que decías, pues efectivamente me sabe un poco mal, porque debido a esos problemas técnicos que he detectado, pues me he desconcentrado un poco porque no entendía muy bien por qué no podía avanzar en la presentación o volver a abrir el micrófono. Pero bueno, pues a pesar de eso, pues ha sido un placer, como siempre, acompañaros, estar aquí y pasar este rato con todos vosotros, compañeros y compañeras de profesión y agradeceros también esa participación y todo lo que habéis compartido. Ha sido para mí, desde luego, un placer. Un placer que a todas y a todos que hayáis participado, que hayáis estado ahí a lo largo de la sesión poniendo propuestas, ideas, comentarios en el chat y nos despedimos aquí. Como es habitual, hacemos dos cosas. Uno, vamos a dejar un ratito el chat abierto, pero recuerdo que hoy ha salido el anuncio para un nuevo webinar, el webinar que tendrá lugar el día 16 de junio con José A. Menos sobre el tratamiento, el trabajo con la gramática en los niveles intermedios, que creo que va a ser también un webinar súper, súper interesante. Y pronto, para los que han participado en los teleseminarios, publicaremos, tenemos dos webinars más, antes de las vacaciones, el de José A. Menos y luego tenemos una sobrecompetencia crítica con Encarna Tienza el 1 de julio, también lo anunciaremos. Y el día 6 de julio tenemos un teleseminario, el último de la serie de pronunciación, con Wendy Elvira, en este caso, para trabajar la pronunciación con hablantes de chino y con hablantes de francés. Muchísimas gracias por haber participado hoy. Dejamos, como de Isabel, un ratito el chat abierto y hasta la próxima.